A ver, primero agradecer la presencia y manifestar solidaridad con la lucha docente, la lucha docente universitaria en esta semana de plan de lucha, la lucha de los docentes a todo nivel, que en nuestra zona llevan adelante fundamentalmente Suteba y la Únter, así que, y esta actividad está enmarcada en ese plan de lucha docente. Bueno, políticas de comunicación en el gobierno de Macri, así le pusiste, ¿no? Hay palabras que es mejor no repetirlas demasiado, pero bueno, ese es el título que le pusieron. Políticas de comunicación del actual gobierno. Para hablar de esto hay que partir de la pesada herencia. La pesada herencia es la ley 26.522, ley de servicios de comunicación audiovisual, mal llamada ley de medios. No es una ley de medios de comunicación, es una ley de servicios de comunicación audiovisual que regula la radio y la televisión, y no todos los medios. La ley de servicios de comunicación audiovisual, como hemos charlado acá otras veces y seguramente ustedes saben, y en todo caso es para debatir, a nuestro criterio, es producto de un intenso y larguísimo debate en la sociedad argentina. Un debate que nos llevó más de 20 años, es decir, desde la recuperación de la democracia en el año 83, en el que todos los partidos políticos incorporaron en su plataforma, o por lo menos los partidos políticos tradicionales, incorporaron en su plataforma la necesidad de cambiar la ley de radiodifusión de la dictadura hasta el 2009 en que se logró su aprobación. La coalición por una radiodifusión democrática se organizó y presentó 21 puntos que fueron la base de esa ley en el año 2004. Y a partir de ahí se intensificó un debate que se hizo... No, me corté la soledad. Los pajaritos me sacaron. Disculpen, después los colgamos. Gracias. Un debate que fue un debate inédito en la sociedad argentina, un debate que llevó al primer plano de la discusión política el tema de la comunicación, algo impensado y que prácticamente no existió en ningún lugar del mundo. Es decir, la comunicación como eje de un debate político, frente al poder económico, al poder de los grandes grupos económicos que controlan sus medios, que tienen un discurso hegemónico y que responden a los intereses de ese poder económico. ¿Y cuál es lo fundamental de la ley? ¿Cuál es la idea central? La comunicación es un derecho humano. Esto es lo central para entender la ley 26.522. La comunicación es un derecho humano. Y el Estado, para garantizar este derecho humano, tiene que asegurar diversidad y pluralidad de voces. Diversidad y pluralidad es la clave para asegurar libertad de expresión. Y el Estado, entonces, no tiene una actitud pasiva frente a la comunicación. El Estado interviene para garantizar diversidad y pluralidad de voces. Esta es la base de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y esa pluralidad y diversidad se fomenta con dos políticas fundamentalmente. Por un lado, poner límites a la concentración en la propiedad de los medios. Es decir, límites a los poderosos. Y por otra parte, favorecer la expresión de los sectores más débiles, más pobres, más vulnerables. Pónganle la palabra que ustedes quieran. Y entonces, esta es la función del Estado. Como en todos los campos. Ponerle límites a los poderosos y fomentar, expresar, fomentar y garantizar los derechos de todas las personas. Especialmente de los más débiles. Bueno, esto se hizo con la ley 26.522. Ley considerada ejemplo para el mundo por el relator de libertad de expresión de Naciones Unidas. Como síntesis de todos los elogios internacionales que tuvo la ley. Bueno, ustedes saben perfectamente quiénes estuvieron en contra de la ley. Estuvieron a favor todos los sindicatos de trabajadores de la comunicación. Sin ninguna excepción, todos los trabajadores de los medios de comunicación. Estuvieron a favor todas las organizaciones de medios comunitarios, de medios públicos, los organismos de derechos humanos, etc. Y, bueno, los que estuvieron en contra fueron las grandes corporaciones, el poder económico. Y fundamentalmente se centró en el grupo Clarín, el grupo más poderoso. Entonces, el discurso público del poder económico era la ley contra Clarín. No, era la ley por la diversidad y la pluralidad de voces que intentaba poner límites a la concentración. Bueno, hasta ahí la pesada herencia. La terrible herencia que nos dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero a partir del 10 de diciembre de 2015 se vino el cambio. ¿Y cuál es el cambio fundamental? La comunicación considerada como derecho humano pasó a ser igual a negocios. En lugar del Estado garantizar diversidad y pluralidad de voces, lo que busca, a partir del 10 de diciembre, es promover las inversiones y asegurar estabilidad en el mercado de las comunicaciones. Esto no es opinión mía, esto lo dijo textualmente el ministro de Comunicación de la Nación, Oscar Aguad. Oscar Aguad dice cosas interesantes porque las dice sin anestesia y con total brutalidad. Entonces, él dijo esto. La función del Estado es promover inversiones y asegurar la estabilidad del mercado de las comunicaciones. Los medios tendrán que competir, dijo. En todo caso vamos a ayudar a los más pequeños. Textual. Así que esto es un poco la síntesis de lo que se viene. ¿Y qué hicieron? Bueno, el 15 de diciembre, a pocos días de asumir la presidencia de Mauricio Macri, ustedes saben, fue el 10, se dicta el decreto 13, el decreto de necesidad y urgencia que modifica la organización de los ministerios. Y la novedad de los que venían a achicar el Estado es que aumenta la cantidad de ministerios. Uno de los ministerios creados es el Ministerio de Comunicaciones. El Ministerio de Comunicaciones que absorbe, a través de este decreto, cuando se asignan las funciones al Ministerio de Comunicaciones, se absorbe en funciones que tenía la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es decir, la autoridad creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ahí ya se da un primer cortocircuito, una contradicción con la ley hasta ese momento vigente. El discurso de los primeros días del gobierno era, hay que sacarlo a Martín Sabatela, porque Martín Sabatela es malo, sucio, feo, bueno, todos los calificativos que ustedes quieran imaginar, había que sacarlo a Sabatela. Entonces, la guerra aparecía contra la persona, Sabatela, que era el malo por ultra kirchnerista. ¿Qué hicieron? Un decreto de intervención del AFCA. ¿Cuándo salió? El 23 de diciembre. 23 de diciembre. Ese día, 23 de diciembre, el AFCA, el edificio central del AFCA en Buenos Aires, en calle Suipacha, amaneció rodeado por la policía, con camiones de asalto, etcétera, etcétera, y a la tarde lo sacaron, lo sacaron y clausuraron el edificio. ¿Qué significa clausurar el edificio del AFCA? Que no había, en el país no había forma de controlar las comunicaciones. Es decir, algo que tiene que mantenerse 365 días del año, 24 horas. Bueno, se cerró el edificio, nadie adentro, un policía y fajas de clausura. El paso siguiente fue, bueno, esta intervención fue el decreto 236, como les decía, del 23 de diciembre. Pero no se cargan solamente a Sabatela. ¿Qué es lo que eliminan con esa intervención? Eliminan todo el directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Un directorio que, según la ley, estaba compuesto por 7 miembros. 3 elegidos por el Poder Ejecutivo. Es decir, que había elegido la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 2 que había elegido el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Consejo Federal integrado por 38 miembros. 24 por las provincias, más 3 por las empresas privadas, 3 por los prestadores sin fines de lucro, 3 por los trabajadores de los medios, 2 por las universidades nacionales, 1 por los pueblos originarios, 1 por los medios públicos y 1 por las entidades gestores de derechos. O sea, todo este Consejo Federal también se lo cargan, lo eliminan. Y los 2 miembros del directorio, de los 7, le había dicho 3 elegidos por el Poder Ejecutivo, 2 por ese Consejo Federal y otros 3 por el Congreso de la Nación. Proporcional, son las 3 primeras minorías, o la mayoría y las 2 minorías. Es decir, todo esto se elimina. No lo sacan a Sabatela, sacan el directorio, sacan un organismo plural, donde el oficialismo tenía los 3 elegidos por el Poder Ejecutivo, más uno del representante del Congreso del Partido Oficialista, oficialista de la etapa anterior, ¿no es cierto? Entonces, los otros dos eran oposición. Ahora, a partir del 10 de diciembre, oficialismo. ¿Me explico? Todo esto se interviene, se elimina ese directorio y se nombra un interventor. Un señor Garzón fue el interventor. Pero eso dura pocos días. El 29 de diciembre, un nuevo decreto de necesidad y urgencia, el 267. Miren con qué velocidad hacían decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Porque el día 15 de diciembre hicieron el 13, el 29 de diciembre ya era el número 267. O sea, se mandaron 250 y pico de decretos en 15 días. La pesada herencia en todo el año había hecho 12, ¿no? Y a partir de ahí hicieron... Bueno, pero el decreto 267 que fecharon el 29 de diciembre, lo publicaron en el boletín oficial el 4 de enero. O sea, estuvimos ahí todo el fin de año a ver qué pasa. De hecho, la intervención, porque el decreto hasta que no es publicado en el boletín oficial no tiene vigencia. Bueno, y la gran sorpresa es el decreto 267. ¿Qué hace el decreto 267? Modifica la parte sustancial o varios aspectos sustanciales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No la deroga, ¿eh? O sea, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está vigente, pero modificada en sus aspectos sustanciales. Y el 267 modifica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y modifica la Ley de Telecomunicaciones, llamada Ley de Argentina Digital. Son las dos leyes que modifica creando una única, nueva autoridad en materia de comunicaciones. Y crea el ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones. ¿Cómo se... qué es ese ENACOM? Bien lo dirige un directorio, también de 7 miembros, pero con algunas diferencias, porque el Poder Ejecutivo nombra 4 miembros y otros 3 los nombra el Congreso de la Nación. Entonces, fíjense, una cuestión simple de matemática, 4 más 1 del oficialismo son 5. Se asegura la mayoría siempre. Elimina los elegidos por el Consejo Federal de Comunicaciones. Es decir, las provincias ya no tienen atribución y los distintos sectores no tienen atribución para participar en la designación de los directores del nuevo organismo. Pero con una salvedad. Dice que el Presidente de la Nación podrá remover de sus cargos a los directores sin invocar causa. ¿Qué significa? Los echa porque los quiere echar. Es decir, ni siquiera tiene que justificar el por qué los echa. Es decir, dependen absolutamente del Poder Ejecutivo. Esto, en primer lugar, viola tratados internacionales que establecen que los organismos regulatorios en materia de comunicación tienen que ser plurales y no depender del poder político. Esto es un principio clarísimo en la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, pero esto sería lo de menos. ¿Cómo se modifican las políticas? ¿Qué dice el Decreto 267? Son varios puntos. Quizá uno de los más importantes es que modifica sustancialmente y prácticamente elimina los límites a la concentración en la propiedad de los medios. Es decir, ahora una misma empresa o una misma persona puede tener muchos más medios. De 10, que era el límite, lo pasa a 15. Ahora, bueno, cambia la cifra. No importa, en todo caso, después podemos revisarlas. Pero hace otra cosa para evitar los límites a la concentración de los medios. Y otra cosa que modifica sustancialmente el panorama de la comunicación en Argentina. Y es que considera a la televisión por cable un servicio de telecomunicaciones y no más un servicio de comunicación audiovisual. Esto que parece un cambio de título, un cambio de palabra, es sustancial. ¿Por qué? Primero, porque a nivel internacional las telecomunicaciones están desreguladas y la regulación de las telecomunicaciones se discute en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Los temas de comunicación audiovisual se rigen a nivel internacional por la Convención sobre Diversidad y Pluralidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO. Entonces, ya los coloca en un plano diferente. Pero además, porque al sacarlo del ámbito de la comunicación audiovisual, la televisión por cable ya no tiene que cumplir todas las exigencias que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces, se da la paradoja de que si ustedes están frente a un aparato que transmite imágenes, que está conectado a un cable, eso no es televisión, eso es telecomunicaciones. ¿Ven el absurdo? O sea, la televisión por cable ya no se considera televisión, ya no se considera servicio de comunicación audiovisual. Para la ley, para la regulación, es telecomunicaciones. Entonces, se eliminan todas las exigencias, por ejemplo, de programación propia, de programación local, de cuota de programación nacional, de cuota de cine nacional. Se eliminan, bueno, toda la regulación que tenemos los medios de comunicación audiovisual. ¿Por qué eso es telecomunicaciones? Es transmitir datos. Transmiten datos a través de un cable. Es telecomunicaciones. Bueno, esta barbaridad después la tuvieron que corregir a través de resoluciones o decretos aclaratorios. Porque con esto, por ejemplo, caía el gravamen a la comunicación audiovisual, que pagamos todos los medios de comunicación. Con esto, se quitaba la obligatoriedad de un canal de producción propia para cada servicio de cable. También se eliminaba la obligatoriedad de transmisión de la televisión abierta, de incorporación de la televisión abierta local en la grilla de la televisión por cable. Sí, se desregula la... Pero quizá el aspecto más grave es que al modificar el nombre, al cambiar de servicio de comunicación a telecomunicaciones, los límites a la concentración de servicios de comunicación audiovisual se eliminan. En telecomunicación no hay límites a la concentración. Entonces, vamos a poner como ejemplo el grupo Clarín. Podríamos poner algunos otros también, pero ya no tiene límites. De los 237, creo, servicios que tiene, pasa a tener solamente unos pocos. Pasa a tener menos de 15. ¿Por qué? Porque toda la televisión por cable, de cablevisión, ya no es servicio de comunicación audiovisual, es telecomunicaciones. Entonces, no hay ese límite que tenían de 24 servicios las empresas de cable, podían tener hasta 24 servicios. Se elimina, porque no es más servicio de comunicación. Es decir, por esa vía eliminan las restricciones que tenían los grandes grupos, que tenían, no solo el grupo Clarín, el más evidente, sino también Supercanal, que es la prestadora del servicio acá. ¿Me olvidaba? No, no me olvido. Ellos me prohíben que nombre Supercanal. Digo, tengo una intimación por escrito de que no nombre Supercanal. Pero voy a decir Supercanal de los señores Vilas Manzano. Ellos también estaban excedidos. Si alguien le avisa que los estoy nombrando, que me hagan juicio. Porque lo que espero es el juicio, porque me intimaron, me mandaron carta de documento y tal. Pero el juicio no me lo hacen, porque sería para divertirse un juicio sobre eso. Prohibir que se los nombre, ¿no? Eso hace la empresa que acá presta el servicio de cable. Bueno, la prohibición no es solamente para mí, es para toda la gente de Radioencuentro. Así que los compañeros de Radioencuentro no pueden decir Supercanal. Bueno, pero volvamos al... Entonces, se ven las modificaciones para el cable. Otras cosas que hacen es permitir las transferencias. La ley de servicios de comunicación audiovisual prohibía la compra-venta de licencias. ¿Por qué? La licencia, el Estado, se la otorga a una persona física o jurídica después de analizar su propuesta comunicacional, de su ver sus condiciones, de analizar su oferta. Y no es un bien transable. No se puede comprar y vender, transferir simplemente porque se... Bueno, la modificación que hicieron en la ley permite las transferencias. Esto unido a la modificación del cable que pasó a telecomunicaciones. Y los límites a la concentración hacen que el negocio quede liberado. Y las compra-ventas y transferencias se realicen libremente, como de hecho se han realizado en el año y medio del actual gobierno. Otra cosa, se establecen renovaciones automáticas de licencias. Es decir, antes, por la ley de servicios de comunicación audiovisual, las licencias tenían 10 años de vigencia y se podían prorrogar por otros 10. Previa audiencia pública en la zona de emisión. O sea, una radio en Viedma tenía 10 años de licencia, se le terminaba ese periodo, tenían que hacer, el AFSCA tenía que hacer una audiencia pública con participación de los vecinos del lugar para poder otorgar una prórroga de otros 10 años. que no podía prorrogarse más. Es decir, terminados los 20, siempre que se pudiera renovar y que la audiencia pública validara la renovación, después de terminados los 20, va a concurso nuevamente. Es decir, esto hace que las licencias no sean de por vida, no sean eternas. Hay que concursar porque se está usando frecuencias del espectro radioeléctrico que son limitadas, ¿sí? Entonces, el Estado las adjudica a quien cumpla determinadas condiciones y a quien ofrezca el mejor servicio. Bueno, renovaciones automáticas y todas las que se quieran, por supuesto, sin audiencias públicas. Esto es lo que establece el decreto 267. Bueno, estas son las cuestiones principales, para no alargarme. Pero no solamente en materia de regulación de los servicios de comunicación audiovisual y de las telecomunicaciones hay novedades. Las políticas de comunicación son muy amplias y en muchos aspectos y hay otras cuestiones que se han modificado sustancialmente. Por ejemplo, la publicidad oficial, la pauta publicitaria de los organismos del Estado Nacional. Según la ley, creo que es del año 73, el Estado Nacional asigna publicidad a través de una agencia de publicidad del Estado. Esa agencia es Telam. Cuando se hizo esto, esto se hizo en el gobierno de Perón en el 73, cuando se hizo esto fue para financiar la Agencia Nacional de Noticias, la Agencia Nacional de Noticias al mismo tiempo era agencia de publicidad, o sigue siendo, agencia de publicidad del Estado Nacional. Y toda la pauta de publicidad del Estado tiene que vehiculizarse, tiene que pasar por la agencia Telam. Bueno, estos señores inventaron un nuevo registro. Se llama RENAPO. RENAPO, con doble P. Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial. Para inscribirse en este RENAPO, primero hay que ir a Buenos Aires. No se puede hacer el trámite en ningún lugar, que no sea en la esquina de Belgrano y Diagonal Sur, allí en el edificio de la Jefatura y Gabinete, hay que ir allí a presentar los papeles. Papeles hay que llevar todo certificado por escribano público. Imagínense los contos que esto tiene, ¿no es cierto? Bueno, Radio Encuentro lo hizo. Sin embargo, la publicidad no llegó nunca. Pero no solamente Radio Encuentro, no estoy llorando por eso. A ningún medio comunitario, ni tampoco a los medios locales. La pauta publicitaria se concentró en los grandes medios de Buenos Aires y de algunas capitales del país. Y también algunos amigos. Por acá tienen algún amigo que tiene pauta del Gobierno Nacional. Pero bien para los amigos. Ellos cuestionaban de la pesada herencia que había mucha publicidad oficial. Bueno, ahora hay mucha más. Pero es solo para unos pocos. Es solo para unos pocos. Los 10 principales grupos de comunicación del país concentran más del 50% de la pauta publicitaria del Estado Nacional. Telam antes asignaba publicidad a 2.500 medios en todo el país. 2.500 medios que tenían al registro de Telam. Hoy esa pauta oficial no debe llegar a los 500 medios. Pero más de la mitad se la lleva 10 medios. ¿Saben cuánto se lleva de publicidad? En concepto de publicidad del Estado Nacional, el Grupo Clarín, blanqueado, con factura, solamente en publicidad en el año 2016. 529 millones. ¿Tienen idea de lo que es eso? 529 millones es un millón y medio de pesos por día de publicidad que el Estado Nacional le da a Clarín, a sus medios. O sea, ¿cuánto recibía antes? Y no recibía poco, recibía 110 millones. Recibía 110 millones hasta el 2015. En 2016 recibió 529. O sea, le multiplicaron por 5 nada más. O sea, uno se explica algunas cosas, ¿no? La Nación. La Nación recibió en el año 2016 110 millones. Más modestos, ¿no? Tienen solo el diario. Bueno, ahora tienen un canal de televisión, así que ahora recibirán más. Bueno, pauta de publicidad. Se eliminó la pauta de publicidad para los medios locales, los medios comunitarios. Ningún medio comunitario de entidades sin fines de lucro del país está recibiendo pauta de publicidad del Estado Nacional. Lo puedo afirmar, tuvimos la asamblea de Farco, estamos permanentemente en contacto con todos los medios del sector sin fines de lucro. No recibieron publicidad oficial. Así que esto también es una forma de asignar recursos y de decisión, producto de una decisión política. Bueno, y les doy otro dato para concluir. Habría un montón de cosas, porque esto de las políticas públicas se van haciendo todos los días, ¿no? Y en el ENACOM, una cosa que vemos todos los días es cómo rápidamente se resuelven algunos expedientes. ¿De quiénes? Y de los grandes grupos. El canal de televisión de la Nación se lo reconoció como señal de cable, se lo reconoció como señal de cable muy rápidamente y ahora todos los cables del país tienen la obligación de incluir en su grilla la Nación Plus, la Nación Plus le llama, la Nación Más, algo así. O sea, eso se hizo rápido. En TV, el canal de televisión de Radio Encuentro, hace más de un año que está cerrado por la intimación de Super Canal, que no quiere competencia, no quiere televisión gratuita en la ciudad. En Viedma no hay televisión de producción local y de recepción gratuita, como en muchos otros lugares del país. Entonces, bueno, esto también es parte de esas políticas. Rápido para algunos trámites y el canal de televisión de Encuentro, esto se me bloqueó en eso, presentamos todo lo que era necesario para el concurso abierto el 1 de diciembre del 2015 y hasta hoy ese concurso no se resolvió, a pesar de que el trámite está terminado hace varios meses y se cumplen todos los requisitos. Está redactada la resolución otorgando la licencia, pero no la firman, no la tratan en el directorio. Y esto es una cuestión política, porque no hay cuestiones administrativas. Las cuestiones administrativas, a pesar de que nos pusieron obstáculos, dificultades, dijeron que no teníamos esto, que no teníamos otro, fuimos complementando todo y el expediente está terminado, pero no sale. Bueno, y termino dándole algún dato. ¿Qué pasó con los grandes grupos en este tiempo? Y lamentablemente el ejemplo del grupo Clarín. Clarín en este año aumentó, verifiquen si hay algún profesor de economía o van a una clase de economía, vean el valor de las acciones del grupo Clarín. Vean el valor de las acciones. Aumentó creo que más de 10 veces en un año. En los programas de estos que explican cómo usar la plata, que nos explican a nosotros cómo usar la plata, yo la uso yendo al supermercado, esas cosas, algún lujito que uno se puede dar con otra cosa, pero no mucho más. No tengo el problema de cómo usar la plata. En todo caso, cómo no me alcanza la plata para usarla. Pero hay programas que dicen cómo se usa la plata. Dicen que conviene comprar acciones de Clarín porque aumentan rápidamente. Bueno, ¿y por qué? Fíjense que los muchachos de Clarín, bueno, y la señora Nobler Mestina, compraron Nextel. Nextel. Nextel, ustedes pueden decir, bueno, una empresa chiquita, pero ¿qué se aseguran con Nextel? Se aseguran que se meten en el negocio de la telefonía celular. Entonces, ya tienen licencia para telefonía celular. ¿Y qué más hacen para entrar en el mercado de la telefonía celular? Y compran pequeñas empresas que brindaban servicios de datos, de transmisión de datos, con uso de espectro y señal codificada. Había asignación de espectro para transmisión de datos. ¿Qué hizo el ENACOM? Modificó la asignación de espectro, es decir, de espectro, banda de espectro que se usaba para señal codificada, ahora se puede usar para telefonía. Resultado, compraron en forma muy barata uso de espectro. A ver, no sé si se entiende, si todos me siguen con, ¿qué es espectro? Espectro son las frecuencias, las frecuencias radioeléctricas para hacer radio, para hacer televisión, para hacer telefonía, para hacer la comunicación que usan los taxis, se usa espectro. Son distintas bandas, distintas, no sé cómo se traduce eso, distintas bandas. Es decir, claro, como hay una banda de FM, hay una banda de AM, hay una banda de transmisiones militares, hay una banda para transmisiones policiales, hay una banda para televisión, hay una banda para... Taxis. Sí, para los radiotaxis, para los radioaficionados, etc. Entonces, eso lo adjudica el Estado en el marco de convenios internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La Unión Internacional de Comunicaciones tiene asignadas internacionalmente bandas para distintos fines. Argentina cambia parte de ese recurso natural, que son las frecuencias, de servicios de datos a telefonía. Con lo cual, se beneficia el grupo Clarín, que ahora tiene frecuencias suficientes para operar con su empresa Nextel. Pero además, a través del socio de Clarín en Cablevisión, la empresa Fintech, compra Telecom. Entonces, tiene toda la telefonía básica del norte del país. Y con Telecom, personal. Entonces, tiene todo lo que tenía, más Nestel, más Telecom, más Fivertel, que ya lo tenía de antes. O sea, que puede brindar todos los servicios de comunicaciones. Televisión abierta, televisión por cable, Internet, telefonía fija y telefonía celular. Entonces, lo que antes estaba limitado, no se podía brindar el triple play, o sea, los que brindaban servicios de audiovisuales, no podían brindar servicios, prestar servicios de telecomunicaciones. Ahora, eso se puede hacer y sin límites. O prácticamente sin límites. Y entonces, estos señores, antes estaba prohibido el triple play, ahora tienen el cuádruple play. Tienen los cuatro servicios. y bueno, como ustedes saben, están muy contentos y nos dicen que en Argentina todo marcha bien, que salen los brotes verdes y que todo lo malo era producto de la pesaderencia. Así que, a mi entender, esos son los aspectos sustanciales de la política de comunicación del gobierno Macri, pero Diego, que es más académico y tal, y más ordenado, conceptualiza mucho mejor todo esto. No me quedó claro si Néstor está a favor o en contra de las políticas de comunicación de Macri. Perdón, porque estoy un poco... Suele pasar, que yo lo dejo. No, no quedó así, como que dejaste algún gris que no nos quedó muy claro. Perdón porque estoy un poco afónico, pero ayuda el micrófono. Seguramente no voy a ser ni más académico ni más claro que Néstor, que, bueno, ya hace muchísimo tiempo que viene trabajando todas estas cosas. Por ahí, lo que yo pensé es encarar por un lado complementario al que suponía que iba a ir Néstor porque lo he escuchado unas cuantas veces, 100 o 200 más o menos. Y lo que sí pensaba era tratar de pensar un poco, hilar un poco fino, como tratar de ver qué hay un poco más allá de lo que son las políticas de comunicación del gobierno de Macri, además de todo esta batería de decretos, esta batería de despidos, de gente que se queda sin trabajo también a partir de estas políticas de comunicación de Macri en los medios públicos. Muchos se habrán enterado casos en Radio Nacional, Canal Encuentro, Paca Paca, además de todos los compañeros y las compañeras que en medios que no se rigen por la lógica comercial nadie los despide pero van teniendo que encontrar otras fuentes de trabajo porque realmente esa radio o ese canal, sobre todo las radios comunitarias que conocemos muy bien, van dejando de tener recursos para que esas personas se dediquen con mayor tiempo a esas tareas. Habíamos llegado hasta un determinado punto donde había hasta diciembre de 2015, no les digo que una situación ideal en lo que son los medios comunitarios y populares pero sí un montón de compañeros compañeras que aunque sea media jornada de su jornada laboral le podían dedicar a estar cuatro, cinco, seis horas en un micrófono frente a una cámara o operando. Hoy la verdad que Radio Encuentro es uno de los pocos casos que existen que todavía puede decir que tiene un plantel de compañeros que cobran un ingreso por su trabajo pero no se crean que en el resto del país esto es así, se los aseguro, son creo que siete u ocho radios compañeras que tienen estas posibilidades de ser además de otra voz en el territorio una fuente de laburo. Y bueno, ahí en ese como desde ese plano lo que me parece que es interesante pensar y les propongo que lo pensemos y que dejemos también un poco de lugar para la conversación y para la charla que implica la política de comunicación de Macri primero lo que para mí y es algo que creo que hay que seguir pensándolo pero me arriesgo como a tirar una hipótesis que en este gobierno en este modelo de la alianza Cambiemos del PRO con el radicalismo que hoy está gobernando el país hay un impulso a una nueva hegemonía cultural hay un impulso a una nueva forma de entender de interpretar de analizar de identificarse con hechos del pasado como con hechos del presente me parece que este gobierno de Macri nos propone de Macri y de un montón de actores y de corporaciones que forman parte de este bloque de poder nos propone una nueva hegemonía cultural ahora vamos a ahondar un poquito en eso en segundo lugar por ahí también conceptualizar un poco algo que ya ya dijo Néstor de qué implica esto de pensar la comunicación en términos de convergencia que es como la nueva el nuevo caballito de batalla conceptual de de este modelo de las políticas de gobierno de Macri pensar las comunicaciones convergentes ustedes sabrán que hay un supuesto nuevo proyecto de ley que reemplazaría a la 26.522 que nadie vio un proyecto que absolutamente nadie conoce salvo algunas personas en el gobierno en el poder ejecutivo será el ministro de comunicación gente en el organismo central que se llama ley de comunicaciones convergentes que sería bueno poder debatirlo como también se debatió el proyecto de servicios de comunicación audiovisual en el 2009 y en tercer lugar podría ser un poquito de referencia a en qué lugar queda el derecho a la comunicación que me parece que es lo más importante en este en este escenario donde queda el derecho a la comunicación que todos como ciudadanos como ciudadanas como pueblo deberíamos poder ejercer plenamente y muchos indicios nos están diciendo que o muchas medidas políticas nos están diciendo que esto está siendo un poco complicado lo que me parece que está bueno pensar como en esta idea de una nueva hegemonía cultural es que yo creo que este gobierno lo que sí ha hecho bien digamos no es por defenderlo pero creo que ha utilizado bien son los nuevos dispositivos comunicacionales las tecnologías de la información de la comunicación obviamente en objetivos con los que yo no estoy de acuerdo ni estaría nunca de acuerdo pero creo que sí es el primer gobierno por lo menos en Argentina que hace uso de todas estas nuevas plataformas digitales de comunicación tecnológicas que no solamente tienen que ver con el intercambio de mensajes de discursos de contenidos sino sobre todo nos proponen nuevas formas de socialización de identificación de relación que tienen mucho más que ver con el plano de lo político y que se extiende a todos los planos de la vida creo que básicamente lo que hace esta política de comunicación es obtener información de todos nosotros todo el tiempo a toda hora y utilizar esa información que obtiene sobre todo a través de las redes sociales y del mundo digital esto que a algunos le llaman ese ecosistema un nuevo ecosistema digital que ya veremos si es tan ecosistema utilizar utilizar esa información en primer lugar para una campaña electoral para conocer cuáles son las preferencias de los ciudadanos a las ciudadanas y en función de eso pensar sus programas de gobierno si uno piensa cuál era el programa y todas las cosas que Macri dijo que iba a hacer y que después no hizo uno dice bueno acá hizo un excelente estudio no solamente los estudios clásicos de mercado o las encuestas sino mecanismos mucho más sofisticados que usan tanto personas como mecanismos informáticos y a partir de eso incluso transformó su propio programa de gobierno para una elección y en segundo lugar esta estrategia comunicacional política que en el momento de la gestión también se vale permanentemente las 24 horas del día los 365 días del año de obtener esa información de los ciudadanos y las ciudadanas y implementar políticas de gestión implementar ya desde la gestión una serie de medidas que tienen que ver con generar consensos me parece que en esto hay una parte de esta política del gobierno de Macri que en parte es efectiva que es en la construcción de consensos la construcción de acuerdos la construcción de ciertas ideas que incluso uno pensaba que ya no iban a poder instalarse nunca que no iban a volver pero que volvieron este miércoles hay una movilización como todos sabemos muy importante tanto acá en Viedma en la Plaza San Martín a las 5 de la tarde como seguramente una movilización muy fuerte en Buenos Aires que tiene que ver con reclamar por algo que ya creíamos todos que estaba totalmente superado que tiene que ver con que los genocidas de la última dictadura puedan estar en libertad de hecho ya hay algunos por suerte no muchos pero si hay algunos que recuperaron la libertad a partir de esta cuestión del 2x1 y demás entonces esto no es casual por ejemplo si vamos al caso de la Corte Suprema por lo menos de la mayoría votando una reducción de las penas y que un milico genocida pueda estar en libertad tuvo que ver con la construcción de un consenso anterior en una columna que hacemos los jueves en la radio tempranito ahí con Pato y Flor en el programa Cómo viene la mano hace un mes mes y medio veníamos charlando que empezaba a ver en algunos canales de televisión a través de las redes sociales con el uso de los famosos trolls ¿no? empezaba a ver como algunas presencias que hace mucho que no estaban en algunos medios de comunicación y yo ahí les preguntaba a los compañeros ¿hace cuánto que no se veía por ejemplo familiares de militares por ejemplo que habían sido habían sufrido algún atentado por parte de alguna organización armada en la década de los 70 porque no tenía legitimidad para estar allí no tenía legitimidad para ellos colocarse como víctimas también de lo que fue de lo que fueron los 70 ¿no? empezaba a ver como algún espacio en las pantallas que hasta hace dos o tres años era muy difícil de ver y de escuchar de ciertas personas con un discurso estaba el caso del jefe de la aduana recuerdenme el apellido Arribas ¿era? varios bueno el caso de lo pérfido ¿no? Arribas de inteligencia bueno pero digo empezaban a ver como algunos discursos que uno hace un tiempo atrás no encontraba porque creo que no había justamente esta relación de fuerzas cultural para que esos hechos sucedieran ¿no? entonces yo creo que como nada es casual hay una estrategia muy deliberada pero a la vez muy ¿cómo decirlo? muy mimetizado muy oculta si se quiere para ir instalando de a poco ciertas ideas ciertos conceptos ciertos imaginarios que luego se plasman en algún hecho político importante ¿no? como el de el caso de la decisión de la Corte Suprema esto me parece que es algo importante tener en cuenta que tiene que ver con la instalación de esto que yo le decía de una nueva hegemonía cultural ¿qué es esto para mí? tiene que ver con poder dejar en el pasado ciertas ideas que uno creía ya que eran valores que eran valores positivos que eran adhesiones cosas ideas con las cuales muchos una mayoría se identificaba digo uno podría decir dentro del discurso del gobierno macrista lo que antes era lo que Néstor llamaba la pesaderencia cosas relacionadas con la mentira ahora reemplazarlo por una idea de verdad ¿no? a partir de medidas de gobierno antes era el fomento a los planes la vagancia y ahora recuperar el trabajo y el empleo obviamente mientras los índices de empleo y los despidos se van multiplicando antes era esta idea de la grieta ¿no? superamos la grieta y ahora se impone como parte de este nuevo plan cultural el vamos juntos ¿no? el diálogo el consenso antes era esta idea permanente de querer volver al pasado y ahora es esto de mirar el futuro ¿no? respecto del rol de la Argentina en el mundo era que antes estábamos aislados y que ahora el mundo nos abre las puertas ¿no? en este punto me parece que hay una estrategia muy deliberada y lo que hay es una nueva lectura de lo que pasa en la realidad y creo que en gran medida pero no un 100% no por completo eso en determinados sectores de la sociedad penetra asemella ¿no? no sé si en la mayoría si eso se va a ver dentro de unos meses cuando haya una una elección y una buena parte va a ver si todo eso se comprueba o no lo que sí me parece que está bueno pensar que el macrismo también es una forma de reinterpretación de la realidad también es una forma de volver que todos los ciudadanos y las ciudadanas obviamente con un impulso y con un lugar muy fuerte de los medios de comunicación tradicionales pero ahora también con con los mecanismos digitales las redes sociales que no sé uno puede hacer la cuenta pero hace 5 o 6 años recién estaban comenzando un poquito más por ahí 7 o 8 años esto no existía hoy tienen un lugar y yo creo que este modelo este modelo de país este proyecto de nueva hegemonía cultural en buena parte los usa bien no los usa para lo que yo los usaría o creo que los que estamos acá con los mismos objetivos pero si me parece que hace un uso este por una parte bastante efectivo te doy un dato te doy un dato respecto a cómo se instrumenta esto que dice Diego Google recibió de publicidad oficial en el año 2016 48 millones 572 990 pesos Google o sea para orientar las búsquedas antes los buscadores no recibían publicidad oficial es una forma encubierta de publicidad que permite direccionar las búsquedas sobre cualquier tema y eso se hace evidentemente con una finalidad política por eso gracias Ernesto por el dato por eso les hablaba hace un rato de esto que se plantea como sobre todo en el mundo académico de la comunicación las nuevas tecnologías la educación como un nuevo ecosistema en realidad es lo menos parecido a un ecosistema que sería un sistema natural no del medio ambiente los árboles la naturaleza sino que es lo más cultural que hay si ponemos naturaleza y cultura es lo más producido cultural y políticamente que existe yo recordaba como tres o cuatro ejemplos no sé si les pasó alguna vez que buscan en internet por ejemplo algún lugar donde les gustaría hacer un viaje y hacer vacaciones y después abren cualquier página o abren su cuenta de facebook y tienen 400 publicidades de agencias de turismo de pasaje y uno dice ah que bueno que bien que funciona todo esto o sea me da todo lo que yo quiero lo mismo se hace en la política lo mismo se hace en una elección lo mismo se hace cuando desde la jefatura de gabinete se investiga cuáles están siendo las preferencias políticas y cuáles están siendo las opiniones de la ciudadanía respecto de las distintas medidas e incluso hay muchas que se empiezan a tirar para atrás cuando esas señales del mundo digital van en un sentido inverso ojalá pasara eso con el tema del 2x1 no lo sabemos por ejemplo yo pensaba algo muy tonto uno se compra o al parecer se compra un teléfono celular y ya le aparecen todas las aplicaciones de google en la barra principal y yo mismo digo ah que copada este celular me trae todo lo que yo necesito y bueno eso tiene que ver también con esta avanzada encima ahora con el dato de Néstor que google tiene un montón de publicidad oficial tiene que ver con el condicionamiento y con cómo las redes sociales y los mecanismos digitales no son neutrales sino que están todo el tiempo condicionando nuestra mirada nuestra percepción y en definitiva de a poco condicionando también nuestras opiniones y nuestra mirada del mundo probablemente no nos demos cuenta pero es algo muy fuerte cuando los sitios de cuando las empresas incluso hay una discusión que es la neutralidad de la red cuando se habla de las leyes de telecomunicaciones que implican internet cuando los mismos servicios de internet que nosotros contratamos aunque no nos demos cuenta nos derivan a determinadas páginas y no a otras el mismo google que parece que nos pone en jerarquía de prioridad las páginas más importantes en realidad son las que también ponen más plata para publicidad etcétera lo mismo pasa y por eso lo decía antes con los candidatos y las propuestas de cualquier campaña van estudiando cada movimiento que hacemos yo también pensaba en el por ejemplo en la ubicación vieron que muchos teléfonos vienen ahora con el lugar de ubicación y como uno eso permite usar el GPS el clima porque todo el tiempo se nos actualiza en la pantalla del celular muchas veces el clima donde estamos y porque le estamos diciendo a una empresa permanentemente en qué lugar estamos ubicados o sea pueden hacer una historia de dónde estuvimos el último mes y a partir de eso ofrecernos un montón de cuestiones ya sea de consumo de política y esto al parecer tan ingenuo también es usado por la política y yo creo que este proyecto comunicacional estas políticas de comunicación del gobierno de Macri hacen uso de estas se compran toda esa información que se compra hacen un uso digamos eficiente entre comillas podríamos decir de estos mecanismos y a partir de esto es lo que digo que van construyendo esta hegemonía cultural que nos van imponiendo nuevos nombres nuevas denominaciones nuevas formas de entender el mundo y acá es donde entra creo yo el tema de la convergencia que me parece que hay que ir adelantándose porque en general este tipo de proyectos siempre se nos adelantan y uno después va corriendo atrás para dar los debates que básicamente la intersección entre distintos soportes de la comunicación es pensar todo junto la TV abierta y la TV por cable la telefonía fija y la telefonía móvil junto con la internet digo esto no no es casual son juntamente los soportes de comunicación audiovisual que que más mercancía o que más dividendos le brindan a las empresas que brindan esos servicios esto es lo que está diciendo es vendiéndonos un servicio que aparentemente uno podría tener en la misma factura por ejemplo pagar todos esos servicios juntos en realidad lo que está haciendo es concentrando cada vez más la oferta comunicacional y yo me preguntaría y lo propongo para que nos lo preguntemos ¿qué idea del derecho a la comunicación hay en este concepto de convergencia? ¿de qué forma cada uno de nosotros y de nosotras está ejerciendo su derecho a la comunicación en este contexto de la convergencia? y me animo a decir que es una idea del derecho a la comunicación muy restringida me animo a decir que es una idea del derecho a la comunicación que está basado más en la libertad de las empresas y en la libertad de expresión de las empresas que en el efectivo ejercicio del derecho a la comunicación como ciudadanos creo que es un modelo que hasta ahora lo que muestra la idea de las comunicaciones convergentes es una idea del individuo cliente consumidor y no es una idea de ciudadano ciudadana que además pueda participar dentro del proceso comunicacional los que hayan estudiado un poquito un poquito de comunicación recordarán y si no lo traemos de vuelta un viejo debate entre acceso y participación como forma de entender las políticas de comunicación una cosa es tener acceso a los medios una cosa es tener una buena conexión a internet una cosa es tener un buen servicio de televisión en la casa una cosa es tener acceso a la radio lo que tiene que ver con el acceso la accesibilidad pero otra cosa complementaria no opuesta pero sí complementaria es la posibilidad de participar en la construcción de los mensajes de los discursos y de los contenidos de los medios de comunicación audiovisual y este punto me parece a mí que es el punto clave para discutir con esa idea de convergencia comunicacional la convergencia en ningún momento plantea la participación de los sujetos de los colectivos de los grupos sociales como parte de ese entramado comunicacional porque si no pondría en otro lugar no solamente a los no 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 priorizaría solamente a los medios del sector comercial como hace hoy sino también tendría en cuenta y pondría de relieve los medios públicos y sobre todo los medios del sector sin fines de lucro es una idea de convergencia que en ningún momento plantea de qué modo van a participar las organizaciones sociales en el nuevo modelo comunicacional y creo yo y esto se viene charlando mucho en Farco que seguramente este modelo de la convergencia comunicacional que además plantea este gobierno seguramente no plantee eliminar a los medios comunitarios no van a decir bueno no los medios comunitarios no van a existir más como lo decía la ley de la dictadura que estuvo vigente hasta 2009 seguramente no diga eso porque ya hubo un avance y se construyó un piso como para que si intentara hacer eso se armara un revuelo importante pero sí seguramente trataría de ubicar a estos medios medios de organizaciones sociales de organizaciones populares incluso universidades quizás también ¿no? en un lugar totalmente marginal ¿no? en lugar del negocio de la tele de internet de la radio de las este las plataformas como Netflix etcétera moviendo todo el dinero que hay en el mercado y en un lugar chiquitito decorativo pintoresco y hasta para visitar y dar algún premio de vez en cuando ¿no? una vez por año por ahí dejaría seguramente a los medios comunitarios y este me parece que es el principal problema de este modelo de convergencia y de este modelo de este proyecto de ley que además no se ha podido no se ha podido discutir de hecho además de lo que planteaba Néstor de la publicidad oficial y no se si lo mencionaste al pasar el fondo de fomento en los medios de comunicación audiovisual que surge de el 10% de todo el presupuesto que tiene el principal organismo antes AFCA o IENACOM para funcionar que hoy serían algo así como 200 millones de pesos más o menos para un año para el Fomeca si solo para el Fomeca este está prácticamente paralizado está prácticamente parado demorado con retrasos y esto es lo que está haciendo que muchas personas de estos medios tengan que buscar otras alternativas de subsistencia están empezando a aparecer algunas intimaciones a algunos medios que no están regularizados están empezando a aparecer algunas intimaciones a medios que no tienen habilitación para que no puedan emitir publicidad va apareciendo de a poco van construyendo este escenario de a poquito van construyendo este territorio para en algún momento plantear alguna medida muy fuerte que bueno que sea más relevante y que genere un daño un daño mayor así que bueno yo creo que lo principal lo principal que hay que debatir en este escenario desde el punto de vista conceptual político es cuál es el lugar que le queda al sujeto cuál es el lugar que le queda al pueblo a la organización social a la organización popular dentro de este modelo de convergencia y nosotros de nuestro lado poder pensar qué estrategia nos damos también creo que este escenario es uno muy muy potable para eso para contrarrestar este modelo y para para unir fuerzas también ¿no? sabemos que es un escenario muy complicado pero que si los compañeros de la coalición allá por el 2004 de la nada de la nada y lo digo porque me tocó estar muy cerca trabajaba en el mismo lugar donde se hizo la coalición y me tocó estar muy cerca de ese momento y realmente fue construir prácticamente desde desde cero siempre se construye desde algún piso pero fue prácticamente desde cero en un escenario muy complicado cientos compañeras y compañeros pudieron hacerlo creo que estamos en condiciones hoy incluso con mucho más organización popular y mucho más fuerza de poder dar debate y de poder dar pelea muchas gracias gracias aplausos